Y a través de las redes sociales el grupo terrorista anunció otras ciudades que serían los siguientes blancos de ataque. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó hoy en un comunicado la autoría de los atentados que anoche causaron en París, un acto que el presidente francés François Hollande calificó de acto de guerra contra Francia. Anunció también que comparecerá el lunes ante el Parlamento para informar de las medidas que planea adoptar y que incluyen la movilización del ejército. Las fuerzas de seguridad hallaron hoy un pasaporte sirio en el cadáver de uno de los terroristas. Los ataques perpetrados anoche contra la capital francesa han provocado la condena unánime de la comunidad internacional. Anoche el presidente de los Estados Unidos Barack Obama mostraba sus condolencias y aseguraba que colaborará con Francia para detener al terrorismo. Esta misma mañana el expresidente francés Nicolas Sarkozy aparecía para mostrar su apoyo a las fuerzas de seguridad. Desde Alemania la canciller Angela Merkel aseguraba una respuesta contundente y el presidente de España Mariano Rajoy declaraba que los atentados no son una guerra de religiones sino una lucha entre civilizaciones.